Un robot de aspecto femenino se transformó esta semana en una de las principales atracciones de la exposición mundial de robots, realizada en Pekín. El androide se llama Geminoid F, cosechó una legión de fans y muchos lo consideran la robot más sexy del mundo. Este robot tiene una estatura que ronda 1,7 metro y, entre otros atributos de imitación de conductas humanas, puede mirar a los ojos a su interlocutor y reconocer el lenguaje corporal. Geminoid F está diseñada para actuar como un ser humano. Tiene piel de caucho y la cara de una mujer. Sin embargo, no puede caminar, señala la versión online del diario británico Daily Mail. El robot fue creado por Irosi Siguro, del laboratorio de la Universidad de Osaka, quien planea la creación de un mejor modelo para el futuro. Sin embargo, Geminoid F ha alcanzado varios logros, entre ellos, el de haber sido el primer androide en protagonizar una película. El filme Nippon Sayonara, estrenado durante el 28º Festival Internacional de Cine de Tokio. La película es un proyecto conjunto del realizador Nippon Koji Fukada, Hospitalité, el dramaturgo Oriza Hirata Hiroshi Siguro. Sayonara, Adiós, en japonés, relata la relación entre Leona, una robot humanoide, y Tania, una mujer que ha caído gravemente enferma tras quedar afectada por las radiaciones emanadas de un accidente nuclear sin especificar. El filme es una adaptación de una obra de teatro del citado autor Nippon y constituye la primera película protagonizada por una pareja de humano y androide, según el Festival Internacional de Cine de Tokio. La robot protagonista es capaz de hablar y de reproducir expresiones humanas en su rostro aunque, por no poder caminar, aparece en la película sobre una silla de ruedas. O Chester o... O Chester o...